¿Dónde estoy? ¿Usted quién es? Hola hijo, soy San Pedro Estás en el cielo ¿Pero por qué? Si yo no hice nada ¿Sabes cuánto tiempo lleva sin subir video? No lo sé Mira, checa ahí Ve el último video que subiste ¿Cuánto lleva? ¿Really nigga? Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Lorenzo Bloch Para los que no me conozcan Ay, que raro se siente Y el día de hoy, amigos Estoy llevando mi contenido hasta sus casas Nuevamente Lo que vamos a estar haciendo en este video, amigos Es como la lista en el título Muchos de ustedes están algo como Ay, es cuarentena ¿Qué puedo hacer? Yo te voy a dar soluciones Hice una lista Y te voy a estar contando Cómo yo lo he estado viviendo Así que siéntate Recárgate Tráete algo de comer A tus hermanos Y a tu familia Porque te voy a enseñar Todo lo que yo hago En cuarentena Así que Comencemos Cosas que puedes hacer en cuarentena Puedes dormir de muchas maneras Y para esto te voy a mostrar Estilos que la gente usa para dormir El brazos abiertos De bolita Boca abajo El modelo El que alabas a alguien El de las acrobacias El que no sabe ni cómo llegaste ahí Otra cosa que puedes hacer Es hacer ejercicio Por eso yo Te traigo una rutina Súper chida Ve esto ¡Súper chida! ¡Súper chida! ¡Súper chida! ¡Súper chida! ¡Súper chida! ¡Súper chida! Si tú no quieres hacer ninguna de esas, puedes ver tu celular en muchas partes de tu casa. Si a ti no te gusta ver el celular y eres muy productivo, puedes limpiar tu casa, desinfectarla. Bueno, supongo que después de limpiar tu casa, acabas algo cansado. Entonces otra alternativa sería ver la tele. Puedes ver muchas películas, como las siguientes. Acción. Oh, románticas. Aburridas. Tristes. Terror. Románticas versión 2. Te dije, te dije que te iba a ser infiel, te lo dije, ¿sí o no? Puedes jugar juegos de mesa como cartas. Claro, pueden suceder muchas cosas. ¿Saben? Puede haber muchos tipos de jugadores, tales como estos. El que no sabe perder. La cuina mata al joto. El pelionero. La cuina mata al joto. El pasivo. La cuina mata al joto. Buen jugado. Buen jugado. Lo mejor para muchos. Comer. Comer. Hacer manualidades. Perfecto. Puedes hacer pulseras. Para hacer pulseras tengo este artefacto de aquí. Tú que estás viendo este video, tal vez lo utilizaste por aquellos tiempos del 2014. Pero aunque no lo crean, yo fui bueno haciendo esto. Y te voy a mostrar cómo es que se usaba. Que yo recuerde se van poniendo liguitas. Y te mostraré ahorita en 5 minutos qué es lo que puedo hacer. Bueno, después de 5 minutos me salió esta genialidad. No sé si se está enfocando. Muy bella. Pero le falta un toque. Meto la pulsera. Agarro una liga. Le doy un... Chicos, antes de despedirme. Quisiera que ustedes me pusieran abajo en los comentarios ideas de lo que quieren que graben. No es porque ya no tenga ideas, sino que como estuve mucho tiempo ausente, quiero complacerlos. Así que nada. Chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, dale like. Otro de mis videos estaría apareciendo por aquí arriba. Son bien desordenados. Bueno, como les decía. Suscríbete. Y activa la campanita. Mi canal de música y mi página de Facebook están abajo en la descripción. Nos vemos. Adiós.